Hola a todos y bienvenidos a Nikkego de Subvictory, el juego de los potos, obviamente, y a continuación vamos a hablar de un sistema que debí haber hablado el día 1, pero pues como no había tiempo, no tengo mucho tiempo, me olvidé. Lo vamos a hablar ahora, 6 días después, mañana ya dan la multigratis y aún no había hablado de esto, pero bueno, vamos a hablar del sistema de afinidad, un sistema muy importante, pero que no es tan complicado, o sea, es facilísimo de entender este sistema, es súper simple y vamos a ir a continuación rápidamente a hacer esto, ya que todos los videos de Nikkego que he sacado son cortitos y este no va a ser la excepción. Vamos a empezar, sistema de afinidad, ¿por qué es importante primero que nada este sistema? Porque da estadísticas, da estadísticas básicas y algo que da estadísticas, obviamente, que tiene que ser importante, porque como ya saben, acá cada rato te vas trabando en cualquier nivel y necesitas poder y pues cualquier fuente de poder es importante. En este caso, en la afinidad, pues tenemos este menú, que es el menú de afinidad, donde nos permite hacer dos cosas, o dar regalos y ir por la ruta materialista, o puedes tener una conversación con tu personaje o con tu waifu y ir por la ruta de, pues, no sé, de poeta, por así decirlo. Tienes cuatro conversaciones al día, no son citas como tal, porque son texto y ya, y dos selecciones, si eliges la correcta te das 100 y si eliges la incorrecta te das 50 y pues solo puedes hacerlo una vez por personaje, hasta un total de cuatro, o sea, cuatro personajes. Puedes hablar con cuatro personajes al día y si lo haces bien puedes obtener 400 de afinidad, ¿no? La afinidad te da estadísticas bases, ya lo mencioné, en este caso, pues un personaje de rango 7 de afinidad gana 5.571 de puntos de salud, 37 de defensa y 247 de ataque. Esto está muy bien a la hora de, pues, hacer más daño y tener más poder de pelea. Ya si nos vamos por la ruta materialista, que las dos están válidas porque tienes que llevar, si o si, un personaje de afinidad 10, al menos a tus personajes principales de equipo, es la de los regalos, ¿no? Tenemos tres rarezas de regalos, azules, morados y dorados. Los azules te dan 50, los morados te dan 100, 100 de afinidad, y los dorados te dan 200. Entonces, esta forma es la más fácil, por así decirlo, porque así puedes subir un personaje más rápido o no que estar subiendo 100 o 50 afinidad diario. Vamos a ver fuentes de obtención de los regalos. Y también el sistema de regalos es algo interesante porque hay personajes que prefieren más un regalo y si le das ese regalo, pues, aumenta la afinidad, pues, más aún. Vamos de una vez a ver dónde se pueden conseguir esos regalos. Pues, lo primero, se pueden comprar. Sí, hay que dar, pues, eso, también tips para los que gastan, ¿no? Se pueden comprar. No recomiendo comprar porque es, no sé, estás trolleando si compras esto. 1500 cristales, 5 regalos legendarios. Y tú me dirás, ofertón. No, no, no. No, ni para alguien que le mete sería un ofertón esto. Esto de acá se puede entender. 350k de oro. Un regalo raro. A no ser que esté forrado en oro, que yo no tengo. Tengo 178k nada más. Sería bueno. Si no, esquipiable también. Creo que esa es la única forma. Sí, ¿no? En este caso, esa vendría a ser, pues, la única forma en el mercado este que tenemos. Ahora, free to play. Free to play, ¿cómo obtienes esto? Tenemos en el apartado de mensajes, casi todo lo de acá son regalos. Tenemos misiones, que estas misiones nos dan regalos. Ya sean regalos, pues, raros, regalos morados o regalos dorados, los legendarios, ¿no? Todas estas misiones tienes que hacerlas. Son misiones que se hacen en, pues, mapas de la campaña. Son facilísimas. Aparte de eso, estas misiones te dan diamantes. Por ende, son importantes de hacer. Tienen que hacerlas sí o sí. Y, pues, te dan regalos. Otra forma también de obtener es teniendo la conversación con todos tus personajes. Hablen con sus personajes. No sean como yo, que no he hablado con mis personajes ni un día. Hablen con sus personajes todos los días y casi todos los días les van a dar regalos. Son conversaciones que, tal que así, o sea, ¿empiezas? Pues, estoy hablando con volumen ahora. Empiezas, empiezas, escapeas. No me importa si es cierto o no. Sigo, sigo. ¿Te tiene que aparecer Ent? Apareció Ent y en este caso, ¿qué me ha dado? Me ha dado 100 de afinidad. ¿Te dan regalos o también te pueden dar afinidad como tal? En este caso, me han dado 100. Es muy importante que hagas esto todos los días también. Bien, es una de tus rutas, pues, de hacer las diarias, de hablar con todos tus personajes. Ojo que la afinidad no solo te da estadísticas. No, no solo te da estadísticas. Porque cada personaje tiene su propia historia y su historia te da 50 diamantes por cada capítulo que desbloquees. Episodio 1, pues, 50. Episodio 2, pues, otros 50. Acá te pide, pues, una cantidad de bond, o sea, una cantidad de afinidad para desbloquear los episodios. Por ende, este sistema está muy interesante. Como ven, es súper simple, pero, pues, vale la pena ya que te da tanto diamantes haciendo las misiones como leyendo la historia de los personajes. Y también te da estadísticas, pues, para progresar en la historia. Hagan todo eso y, pues, sigan adelante. Así es, pues, eso es todo. Eso es todo. Se acabó el video. Nos vemos en el siguiente, donde estaré hablando de los equipamientos. Sí, de los equipamientos. Dónde conseguirlos. Qué hacen. Si vale la pena subir o no ahora. Y todo eso. Yo me despido. Adiós.